Hola, muy buenas a todos. Aquí Cristian depilándose después de una tarde de gym. Don Rambo. Sobaco. Podemos mirar ese sobaco. Que te ha aplaudido y voy a decir eso muy difícil de una vez. Clipe. Guapete, guapete. Te has dejado pelillo, ¿eh? Te lo arranco con la boca. Abocado. No, madre mía. Y ahora va por el otro. Tío, esperate antes y después. Antes. Tengo peluas, pero hombre, ahí vas también tú, ¿eh? Madre de mi vida, Cristian. Esos son los que se van a derogar ahí. Se tiene que matar. Te lo hacemos de aquí, Manolo. Aquí, tío. Es carajo. Se huyó. ¡Ah! No tiras. No va a ver dónde se va. Natu, 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 Natu. Se golpea, le gusta, sufre. Es un mártir de Cristo porque estamos en Semana Santa. ¿Es qué? ¿Es qué? Y ahí va. No, le haces las piernas. Después. Después, vamos a hacer un repase, un repase. Eh, ahora hablamos. Hasta luego, H. Venga, tío. Escúchame. ¿Qué? Pues vente para acá en cuanto... Acabo de... Vale. Si yo estoy aquí. Yota. Sin pelo. Ahora tengo que ir así, búsqueme el rozo. Bueno, el hombre que cazó una paloma. El hombre que en el tren decía... ¿Eh? El hombre que en el tren decía... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Se depila. La responsibility. H. ¿Crealado? No, no, no.